Todo está listo para los desfiles del próximo 15 de septiembre. Contrario al año pasado, los centros educativos de los distritos de Gravilias, Damas, San Antonio y Patarrá de Desamparados sí realizarán los actos en vía pública. El Ministerio de Seguridad se prepara para atender las comunidades con mayor índice de violencia. Nosotros estamos preparados para darle, obviamente, el acompañamiento. Sabemos que es muy importante el acompañamiento en todas las actividades. Hablamos del 3 de septiembre, 14 de septiembre y 15 de septiembre. Obviamente, en proyección de la seguridad de los niños, de la seguridad de los adolescentes que participan en esta actividad. Sabemos que el mes de la patria para nosotros es un mes muy, muy importantísimo y tenemos que estar siempre pendientes y tenemos que estar presentes, generando ese acompañamiento y participando en estas actividades patrias. En esta semana, las escuelas y colegios realizan los ensayos con directrices expresas del Ministerio de Educación Pública. Un decreto del 2005 prohíbe ensayar en horario lectivo. Sin embargo, los directores pueden acomodar el tiempo sin afectar a los estudiantes. Las recomendaciones de las autoridades para quienes disfruten de estos desfiles son claras. Tratemos de no exponernos, a veces nos exponemos mucho, nosotros los costarricenses somos muy confiados. No exponernos hablando por teléfono en lugares sensibles, vulnerables, no demostrar mucho efectivo, tratar de hacerlo de una forma muy, muy cautelosa y además es importante hacerse acompañar siempre, no andar solo por esos sectores. Este 15 de septiembre los costarricenses celebraremos 194 años de independencia.